Ritmo de Cumbia Gracias por hacernos Con Canillo Viene excitado Que para usted Palomita Blanca Palomita Blanca De Tito Dior Era quinto Era duro Palomita Blanca De Pecho Gran Esos panchos De los enamorados No puedo ya vivir sin ella Sabe triste en mi corazón Mis ojos se lloran de tan Que ya no van A creer el dolor Palomita Palomita Blanca Unos con cincuenta horas En los celos de muerte en edad Pintar que otro queraco Y la noche que pasó conmigo Que nuestros vengan Olvidaran El que va con tu vestido Toda mis dueños Le borran Palomita Blanca Palomita Blanca Chiquito de oro De que la quiero y Que la quiero y Que la adoro Palomita Blanca Pecho dorado Y de que sube Y de que sube Un enamorado Son chiquito Y el grito a las mujeres Palomita Blanca De que sube Y de que sube El aquí El don Palomita Blanca De que sube LaAc dari De que sube Y de que sube Y que sube Si tuve Y de que sube En el que sube Y de que sube Y por lo que sube Palomita Blanca Palomita Blanca Y de que sube Nos con cincuenta Nora En los celos de muerte de edad Sin ser que otro Que en la cosa La noche que pasó conmigo Y en nuestros brazos Olvidarán, ver que bajo tu vestido, todas mis bullones le borrarán Gomita blanca, piquito de oro, y de que la quiero, que la quiero, que la adoro Gomita blanca, pecho dorado, y de que tuve, tuve, enamorado Gomita blanca, piquito de oro, y de que la quiero, que la quiero, que la quiero, que la quiero Gomita blanca, piquito de oro, y de que la Pomita blanca, piquito de oro, y de que la quiero, que la quiero, que la любовe, que la Dando chiquipazos conmigo, que nuestros derechos olvidarán Del que bajo su vestido, todas mis bollas le borrarán Gomita blanca, hijita de oro, de que la quiero, de que la quiero, me enamoro Gomita blanca, pecho dorado, y de que tuve, y de que tuve, me enamorado ¿Quién es el grito? ¡Eso! ¡Eso! ¡Y el grito a las mujeres!